La muy tan sonada inclusión ha llegado a todas partes, quieras o no. A veces bien justificada en el cine, a veces no tanto. Sin embargo, créanme que después de ver Eternals, habrá un antes y un después en las películas de superhéroes inclusivas. ¿Cómo están Cyber Souls gamers y cinéfilos? Yo soy Nes y me da muchísimo gusto estar en una nueva review de cine. En esta ocasión nos toca Eternals, una película de superhéroes. Espero que todos ya se hayan suscrito al canal, hayan activado la campanita y por supuesto, compartan este video si les gusta la información de películas y de videojuegos. ¿De qué trata Eternals? Bueno, pues nos cuenta la historia de unos seres que vienen de otro mundo, supuestamente a ayudar a los seres humanos en su evolución y al mismo tiempo a librarlos de los Deviantes, criaturas alienígenas salvajes que van de mundo en mundo acabando con civilizaciones. Lo primero que te va a llamar la atención aquí es la enorme diversidad de personajes y razas de estos seres que se llaman Eternos. Por ejemplo, se encuentra la mexicana Salma Hayek como la líder de estos seres, Angelina Jolie como una diosa guerrera algo esquizofrénica, una chica sordomuda que tiene los poderes de Flash, sí, escuchaste bien, de Flash. También tenemos a una asiática que transforma cosas y por si no fuera suficiente tenemos a una especie de Superman, algo tóxico y celoso dentro de este excéntrico grupo. Esto sin duda hace que la película sea bastante entretenida, ya que todos y cada uno de ellos tiene una personalidad muy interesante y poderes bastante peculiares. Sin embargo, al ser 10 personajes, no hay tiempo de que cada uno de ellos desarrolle su historia personal y apenas la historia puede ahondar en dos o tres de ellos, mientras que los demás quedan relegados a un segundo plano sin saber casi nada de sus vidas. Caray, esta es una de esas historias que me hubiera gustado en mi muy particular punto de vista verla adaptada en una serie de cinco o seis capítulos como lo fue WandaVision o Loki o Falcon y el Soldado de Invierno. Así nos hubieran explicado, no sé, en cada capítulo a dos personajes de dónde vienen, qué es lo que hacen, etc. Y ya después, bueno, pudieron haber hecho una película todos juntos. Pero desafortunadamente, con la poca información que nos dan, es verdaderamente difícil crear una empatía con alguno de los personajes, a pesar de que algunos de ellos son bastante carismáticos. Lo más rescatable de Eternals son algunos conceptos filosóficos muy interesantes como la creación del universo, el servir a un propósito superior o cuestionamientos existenciales que tienen que ver con el libre albedrío y el estar o no haciendo lo correcto. Estos seres son como una especie de ángeles que ayudan a la humanidad, pero que de algún modo no tienen un alma como los seres humanos. Y de repente se dan cuenta a media misión que tampoco tienen un libre albedrío. Y es justamente ahí donde se empezarán a cuestionar por su existencia y de hasta dónde solo son títeres o dueños de su propio destino. Y esto parecería algo profundo, como les dije anteriormente, pero a la larga y por las prisas de querer meter absolutamente todo el paquete en tan solo dos horas y media de metraje, los conceptos pues quedan inconclusos, las escenas dramáticas la verdad es que no terminan de cuajar o hacer sentir algo al espectador, por lo menos a mí no me hacían sentir mucho cuando algún personaje pues fallecía o algo así por el estilo. Y el mensaje termina por sentirse superfluo, cumplidor, sin llegar a aportar algo realmente de valor. Francamente, creo que Marvel no tiene mucho interés de crecer a estos personajes y solo los está metiendo de relleno para darle pie a otros más grandes tal vez que se avecinan o que a lo mejor después tenga que matarlos, ¿no? Para que haya alguna justificación ahí interesante o algo de drama en otras películas que vengan posteriormente. Eso sí, no les voy a negar que Eternals es bastante entretenida y yo diría que hasta algo cómica. Si lo que quieres es simplemente divertirte, pasar el rato y ver dos escenas poscréditos que la neta no les vas a entender absolutamente nada a menos que seas un amante de los cómics, Entonces, esta es tu película. Aquí veremos la inclusión como nunca antes en una película de Marvel. Habrá una pareja gay, una chica sordomuda, un chino, un hindú y hasta una mexicana que los liderea. Así que por diversidad no paramos y posiblemente este sea el escenario más variopinto de superhéroes que hemos visto en los últimos años en el cine. Van a decir algunos que por qué combino compañías, pero créanme que Eternals, no sé ustedes, pero a mí me pareció como una especie de liga de la justicia, pero de la versión de Josh Whedon. No solo por los poderes que manejan algunos superpersonajes de los que salen ahí como Macarys, que parece la copia de Flash, o Icarus, que vuela como Superman, echa rayos por los ojos como Superman y tiene superfuerza como Superman, sino porque también la película hace mención, tal vez a manera de broma, no tanto como una parodia o algo así, de superhéroes de DC como lo es Superman y Batman. Y la verdad eso a mí me pareció algo completamente raro y una barrera interesante, ¿no? Que se acaba de romper entre Marvel y DC. Posiblemente ya hemos visto más de estos chistes en alguna de las películas de alguno de los universos, pero no tan claras como las vi yo en Eternals. Por esta razón a Eternals le voy a dar una puntuación de 65 de 100 y creo que simplemente cumple con su cometido, sigue expandiendo el universo cinematográfico de Marvel en la fase 4 y bueno, pues le da gusto a todos los géneros, razas y personalidades de este mundo. Marvel es eso, una industria de entretenimiento que quiere tu dinero sí o sí. Así que no esperes que todas las películas ofrezcan más de lo que no pueden dar y lo mejor es siempre ir con una sonrisa sin tantas expectativas al cine, ya que posiblemente alguna que otra te sorprenda. Y bueno, ¿ustedes qué opinan de Eternals? Si ya la vieron, déjenme ahí abajo sus comentarios. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les parece un buen eslabón para esta fase 4 que apenas pues se está gestando? Recuerden que a final de cuentas ustedes tienen la última palabra, así es que me encantaría que dejaran un comentario ahí en la caja de abajo, ¿vale? Los invito también a que se suscriban al canal, activen la campanita y por supuesto dejen su poderoso like si les gustó el video. No olviden que tengo varias redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas publico cosas diferentes y específicamente en Facebook estoy haciendo gameplays de videojuegos. Así es que si a ti te gustan los videojuegos, la cultura pop y todo este rollo, pues no te olvides de pasar y dejar tu manita arriba en alguna de mis redes sociales. Muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Inés, que la Omnipresencia, la Omnipotencia y la Omnisciencia estén con ustedes. ¡Chao, bye! I bet you've built the perfect safe house. I mean, what's this even made of? Vibranium. Fall collection. IKEA.